¿Qué tal amigos de Lo Universal? Mira pues estamos bastante bien, vivimos la ceremonia muy bonita y toda la cosa y pues ya nos estamos recuperando, fue un golpe fuerte cuando La Parca se fue, pues se llevó parte de mi infancia, no es fácil decirle a una persona que lo considera tal vez como mi familia, nunca olvidaré la vez que me abrazó y la parca, ¿saben qué es especial? La parca te decía, no te rindas, sigue tu sueño aunque sea muy tonto, porque mira, si te sientes, es un pendejo, entonces este pendejo ¿cómo lo está haciendo? No le hagas caso a los demás, yo le agradezco mucho a mi parca y pues yo sé que va a estar luchando en la arena celestial con el licenciado Antonio Peña, gracias parca, viva RIPREA. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente, tener alguna plática? Sí, lo conocí personalmente el 11 de mayo del 2019, aunque no fue tampoco una fecha porque este día también Silver 15 nos adelantó, pero fue muy bonito conocerlo porque yo tardé 10 años en poder conocerlo, no se me dio la oportunidad, abracé, le dije que era su fan, recuerdo mucho su película de TRIPREA sin límite en el tiempo y recuerdo muchas cosas de él. ¿Qué nos vas a platicar tú de la parca? ¿Qué significó para ti la parca? ¿Por qué venir a despedirlo en esta fecha? Porque realmente él es como todo, es un ser humano que realmente siente los golpes, fue entregado todo en el ring, que realmente pues así como todo el deporte tiene riesgos, ¿no? Tanto como puedes, no sabes si puedes subir con bien o puedes bajar con bien, de todas maneras es un riesgo del deporte, pues realmente pues lamento yo la muerte de la parca y realmente, como lo han dicho así mi compañero, siempre lo vamos a estar apoyando a su familia de la parca, a Cárez la momia y a su hijo el mayor. ¿Qué deja la parca para ustedes como aficionados? ¿Qué les deja como aficionados a la lucha libre? ¿Un ejemplo tal vez? No sé, ustedes díganme. Pues me deja una tristeza porque las funciones ya no van a ser igual, era muy bonito cada ocho días, el domingo familiar, prender la tele y saber que él estaba ahí, para entretenerme, hacerte traír, pues me quedo con el recuerdo de haberlo visto ganar un último logro en el 2019 que fue el campeonato Vive Latino, que espero que este 2020 le hagan un homenaje porque fue su primer campeón. Pues yo tengo realmente un caso hace, en el 2000 cuando lo fui a conocer en la arena Naucalpa, ese fue mi cumpleaños el 8 de noviembre, lo conocí yo en su vestidor sin máscara y realmente yo tengo esa, estuve esa gran oportunidad de conocerlo, sí, ni con máscara y este es el bonito recuerdo que yo tengo de él hace 20 años con esta máscara. ¿Qué lo hacía especial a él como personaje? Hay muchos luchadores, muchas máscaras llamativas, personajes igualmente a lo mejor internacionales, con mayor fama internacional, ¿qué hacía a la parca especial o qué lo hace? Su carisma, sus bailes. Su carisma, lo que pasa es que él tuvo esa gran oportunidad de ayudar a las personas que realmente siempre lo apoyaron, a los niños de incapacidad, todo eso, y realmente es lo que nosotros nos quedamos en orgullo de que siempre apoyó a toda familia. Si tuvieran la oportunidad de darle un último mensaje, si tuvieran esa oportunidad, ¿qué le dirían? Pues a mí le hubiera dicho acaba tu rivalidad con Day the Crown, me hubiera gustado verte un día como megacampeón porque es el campeonato máximo de la empresa y pues que si en un futuro a mí me hubiera gustado llegar a entrevistarlo, pues estoy en una carrera de comunicación y pues otro de mis sueños es poder haber conocido a la Calavana Estela junto con él. Pues yo gracias por realmente hacer feliz a todos estos niños que cada vez por él las arenas se llenan y más que él realmente aquí tienen muchas máscaras de la parca que realmente lo están apoyando y pues yo le quiero decir pues que gracias por todas sus alegrías, gracias por esos apoyos y esos mensajes que le daban sus compañeros antes de irse a luchar, que cada vez cuando estaban de malas pues le regalaba una sonrisa, una alegría o les contaba un chiste. ¿Pueden dedicarle por favor una porra a la parca, al recuerdo de la parca? Una, dos, tres. ¡Chiquitibuna a la bimbomba! ¡Chiquitibuna a la bimbomba! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bimbomba! ¡La parca! ¡La parca! ¡Ra, ra, ra! Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ellos son parte de los seguidores que vinieron a acompañar este día a la parca. Muchos con pancartas, posters, en recuerdo a él. Vamos a acercarnos por aquí a alguien más. El señor. Señor, ¿su nombre es cuál es? Jorge Pérez García. Platíqueme, señor. ¿Jorge de la parca era su seguidor? Sí, era su seguidor. De la parca me gustó cómo hace su baile clásico, como el de thriller. Me gustaba cómo luchaba bien. Pero ya está con Dios, seguirá recordando. Será recordado, no lo olvidaré de la parca. ¿Cuántos años viéndolo luchar? Como los nueve años veo las luchas, cuando conocí a la parca. En la parca, a todos los luchadores, el Morden, Clamun, todos. ¿A ustedes como aficionados les gustaría que siga el personaje como tal, que haya un junior o les gustaría que el personaje se recordara así, como fue original y ya no existiera una continuación? Caris la momia. Caris la momia. Es el que suple a la parca. ¿Pero a ustedes como aficionados les gusta esa idea o les gustaría que el personaje como tal quedara así ya como inmortal en la parca y a continuar otra cosa? Sí, tiene que ser Caris la momia, que tiene que ser, que ocupe su lugar. Así sin parca no hay fiesta, como dicen. Un último saludo, que si está Lady Shani, que la admiro mucho, donde quiera que esté. Ahorita, ahí andaba, pero ahorita ya se puede luchar, ahorita. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, ellos son parte de la afición que vino este día a despedir en una ceremonia religiosa, un poco más al lado espiritual, a la parca. Pues ya, eso fue la última oportunidad que tuvieron de encontrarse con ese recuerdo que los llenó de ilusión, de alegría en las arenas profesionales de lucha libre. Y continuará, continuará seguramente, como bien decían algunos de los aficionados, la historia de la parca, con la parca junior, hasta ahora Caris la momia junior, pero ya no tardará mucho en equiparse como la parca junior. ¡Gracias!